bienvenidos a plan de enfoque cuál es el error habitual o los 10 errores habituales en linkedin la red b2b mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y estoy en plan de enfoque punto es explicándote paso a paso la manera de hacer tu plan de marketing o tu hoja de ruta para el proyecto o para relazar la empresa linkedin hay 10 errores y los vamos a solventar aquí que son los errores más comunes que solemos hacer en esta red social en linkedin los vemos bueno no me quiero extender mucho vamos a ir al grano los errores más comunes en la red de redes en cuanto a b2b la número uno mundial en plan de enfoque los vemos aquí el primero de todos pues ni más ni menos que pensar que linkedin es para buscar trabajo craso error linkedin es una red business to business en la cual todas las personas están interconectadas y podemos conectar con cualquier persona en todo el planeta que tenga una relación profesional o esté en un sector determinado en segundo lugar el segundo gran error en linkedin es pensar que tu cabecera es tu lugar de trabajo jamás tú no eres juanjo mengual y eres trabajas en agn ansia tú eres juanjo mengual y tú haces solventas un problema y en tu cabecera tienes que poner tu titular tu headline es tiene que responder a la pregunta de cómo puedes ayudar a tu buyer persona cómo puedes ayudar a esa persona que es tu cliente objetivo ese es el segundo gran error que solemos hacer en linkedin orientar y decir soy juanjo mengual genera ingresos a las empresas a través del marketing por ejemplo ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo imaginativo y muy potente el tercer gran error en linkedin es no trabajar el extracto principal veréis el extracto principal es aquel donde pone el resumen de lo que estáis haciendo en general y ahí es donde hay que trabajar no solamente para seo no solamente para decir oye las palabras clave que luego me posicionan recordar que hay un millón de búsquedas al mes en google en las cuales aparece linkedin por lo cual el seo el posicionamiento también es importante y ahí en ese extracto tenemos debemos de explicar a quien nos visita qué es lo que hacemos que solucionamos a nuestros clientes y cuál es nuestro background cuál es todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional por supuestísimo hay que poner redes sociales hay que poner webs y hay que poner documentación en pdf que para eso lo permite la herramienta cuarto gran error ni más ni menos que no tener página de empresa por favor es gratuito es importante y no sólo por el posicionamiento la página de empresa además es el puente para hacer publicidad y generar contenido patrocinado para que el resto de empresas nos vean y ya veréis lo que os cuento al final linkedin es que te vean no queréis hacer branding pues tomar dos tazas pero con una página de empresa con un loguito y algo que sea con una buena imagen corporativa quinto gran error lo veis pues si no pertenecer a grupos donde estén tus clientes linkedin nos permite pertenecer hasta 50 grupos el caso error es juntarnos con gente de nuestra calaña no tenemos que identificar quién es nuestro cliente objetivo y meternos allá donde esté nuestro cliente objetivo porque es allá donde nos tiene que ver nuestro cliente objetivo cuando nosotros comuniquemos un contenido relevante en nuestro perfil no gente que es nuestra competencia quiero decir que si soy periodista vale está muy bien estar en un grupo de periodistas pero no soy es estar en un grupo donde haya empresarios y que vean que soy un crack de la comunicación es un error muy común el sexto error es no generar contenido relevante para tu cliente objetivo es un error en general en todas las redes sociales pero aquí en linkedin hablamos de pasta hablamos de negocio y el no tocar los puntos débiles que nosotros curamos a nuestro cliente es un error brutal hay que generar contenido objetivo no hablamos de publicidad ya sabéis que la publicidad está denostada hablamos de quién es mi cliente cuál es su problema y ahí es donde yo cuento cómo solucionarlo y generalmente hay que difundirlo en canales como linkedin que para eso está séptimo gran error no aceptar contactos vamos a ver en linkedin se dice que el negocio lo haces con contactos de segundo grado sabéis que para llegar a gente de segundo nivel tenéis que tener un montón de gente de primer nivel si nuestro cliente está en segundo nivel pero para acceder a él tenemos que contactar con un montón de gente pues hagámoslo linkedin permite hasta 30.000 contactos por usuario no te lo vas a gastar todos en una noche o sea que contacta con mucha gente porque los amigos de tus amigos son tus futuros clientes octavo error y también craso error ni más ni menos no ser constante y proactivo linkedin no es una red donde estamos por estar y lo dejamos y algún día nos metemos no hay que hacer un trabajo semanalmente de contactar con gente de enviar mensajes de generar contenido y de arreglar nuestro perfil y eso además con un toque de pimienta y de proactividad hay que ser proactivos en linkedin hay que generar contactos con un mensaje ahora vamos a ver en el mensaje personalizado y hay que contactar y generar contenidos en los foros o en los grupos donde estemos para que para que nos vean es fácil de entender noveno error ni más ni menos que no personalizar no enviamos un contacto en el cual hagamos el mensaje de linkedin que además está en inglés de que quiero que formes parte de mi grupo no personalicemos querido pedro he visto tu perfil nosotros nos dedicamos a esto te envío un pdf con este contenido un saludo cordial si necesitas algo aquí estoy si es posible que sea lo más personalizado y ya sabéis el kiss keep it simple stupid manténlo simple no lo compliquéis hay herramientas hablaremos de ellas en plan de enfoque punto es apuntaros en youtube y apuntaros en mallorca podcast porque hablaremos de herramientas que automatizan este proyecto de contactar de una manera personalizada décimo error y por ello quizás no el menos importante la imagen de las empresas la imagen de tu marca personal eres tú no seas idiota no seas maleducado no ser educado es un error de etiqueta en linkedin si te contactan y no me interesa gracias o buenos días no cuesta nada y ahí va tu reputación online ni más ni menos que os creíais que la reputación online era un oxymoron no sé educado que para eso ha sido a escuela de pago ni más ni menos al final resumiendo qtv que es linkedin bueno linkedin es que te vean y esa es la intención que nosotros seamos capaces de que nos vean en linkedin espero que estos 10 errores no los cometas contacta conmigo si quieres en juanjo amengual en linkedin seguimos en contacto y te diré además entre otras cosas como podemos hacer un montón de proyectos en marcha hay más maneras de tratar linkedin lo vamos a ver en un futuro en plan de enfoque punto es y en mallorca podcast la próxima veremos cómo conectar el con el email seguimos hablando de linkedin seguimos en plan de enfoque un saludo de juanjo amengual nos vemos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que veas este podcast o este vídeo del blog de plan de enfoque punto es un saludo y hasta otra estamos en linkedin